El Partido Popular de la Provincia ha vuelto a poner su mira en el Hospital del Parque Tecnológico de la Salud para recalcar lo que a su juicio significa la ineficacia de la Junta de Andalucía. Buenas noches, bienvenidos a este informativo, el de GCFTV, y muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Esta es una de las noticias del día, precisamente la mira puesta por parte de los populares en el Hospital del Parque Tecnológico de la Salud. Aseguran que lo poco que está funcionando es un auténtico caos y denuncian además que cada día se pierden análisis sanitarios. Un templo a la ineficacia, así ha definido el presidente del Partido Popular en Granada, Sebastián Pérez, el nuevo hospital ubicado en el Parque Tecnológico de la Salud. Los populares han vuelto a poner de manifiesto el retraso de apertura del hospital y además el caos que según apuntan está generando. Ayer vimos y ustedes nos contaron cómo se están perdiendo los expedientes de miles, decenas de miles de granadinos que no se sabe dónde están. Atentando contra la protección de datos, contra la intimidad de cualquier enfermo que tiene derecho a que tenga su expediente custodiado por los médicos y que en este momento nadie sabe en la provincia de Granada dónde están esos expedientes. La crítica la ha secundado la secretaria general del Partido Popular Andaluz, Dolores López, quien ha asegurado que si el candidato por la presidencia a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llegase al poder, este estancamiento se evitaría. Además, como compromiso de su partido, paralizarían la fusión hospitalaria. Una fusión hospitalaria arrastra el cierre del antiguo clínico. Por cierto, un antiguo clínico que desde el 2006 no se realiza ninguna obra importante de mejora. Están apuntalados los sótanos, existen habitaciones en las que están cuatro pacientes, los medicamentos están almacenados en los pasillos, esa es la realidad que están sufriendo los pacientes granadinos. Y además de que no ha invertido, como digo, esto obedece a una intención clara de la señora Díaz, que es la fusión hospitalaria. Una fusión a la que se oponen radicalmente los profesionales de la sanidad. López asegura que la inauguración del laboratorio del hospital del PTS, a la que asistió la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, responde más a una ambición por conseguir un titular de cara a las elecciones autonómicas que al compromiso con los granadinos, porque según las palabras de López, lo poco que está funcionando en el nuevo hospital, está funcionando mal. Cambiamos de asunto y nos centramos en un tema de actualidad, la detención por parte de la Policía Nacional de una persona que tenía antecedentes policiales por el atraco a varias personas en la vía pública. Se le presuponían siete atracos con violencia además incluida en la vía urbana y en su mayoría contra mujeres jóvenes a las que agredía y amenazaba para robarles y huir después en bicicleta. El testimonio de las víctimas y algunos vecinos de la zona norte de Granada donde se cometían los atracos y donde residía el presunto autor fue determinante para la localización del ahora arrestado, que estaba siendo buscado por cuatro juzgados, según ha informado la Policía Nacional. Nos vamos ahora a la Alhambra y en concreto a la famosa Puerta del Vino donde se han concentrado esta mañana trabajadores del Monumento Granadino acompañados por el sindicato de CGT, insistiendo en que la Junta de Andalucía deje la política de recortes con los trabajadores del emblemático Monumento Granadino. Los trabajadores del Monumento Ciri acusando a la Junta de Andalucía de recortar las pagas extra de sus trabajadores públicos a lo que añaden una bajada del 5% de sus salarios y de hasta un 10% a los empleados temporales, una situación que aseguran es cada vez más insostenible. La comunidad andaluza es la única que sigue recortando las pagas extras de los funcionarios y de los empleados públicos, ninguna comunidad autónoma sigue haciendo estos recortes y lo que le pedimos a la Junta de Andalucía es que deje de meter la mano en los bolsillos de los trabajadores para seguir pagando los privilegios de las élites bancarias, de las élites empresariales y de las élites políticas aquí en Andalucía. Seguimos con más críticas hacia la Junta de Andalucía, pero en este caso con el Partido de Izquierda Unida y con el coordinador provincial de Granada, Manuel Morales, quien ha pedido que haya más coherencia en las políticas de movilidad y una mejor conexión entre el centro y el área metropolitana, proponiendo que se entiendan mejor administraciones como la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Granada, el Gobierno andaluz o el Gobierno Estatal. Manuel Morales, coordinador provincial de Izquierda Unida, afirma que el plan de movilidad sostenible que llevaba a cabo su partido ha quedado totalmente paralizado una vez se rompiera el pacto con el Partido Socialista y que está dejando de nuevo al área metropolitana apartada en materia de movilidad. En concreto, la alerta lanzada se centra en dos puntos fundamentales, la paralización del plan estratégico de movilidad metropolitana y la que, según Morales, es la más alarmante, el metro. Para Izquierda Unida el metro no llegará a Granada en este 2015 como prometió la Junta de Andalucía, ya que en febrero debió cerrarse la selección del personal para el mismo y aún no se ha realizado. Algo inadmisible que para Izquierda Unida tiene un claro responsable. Repito, por el mal gobierno, por la dejación del PSOE cuando Izquierda Unida lo dejó todo listo para que este otoño hubiéramos tenido en marcha el metro en la ciudad de Granada y es algo de lo que nos gustaría que diera explicaciones el nuevo delegado, por supuesto, la nueva consejera responsable de fomento, pero sobre todo la candidata a presidir la Junta de Andalucía, que es responsable por romper un gobierno y por estar actualmente en funciones como presidenta de Andalucía, de que el metro en Granada vuelva a sufrir un nuevo retraso por la dejación del PSOE. También ha tenido unas palabras para el Ayuntamiento de Granada y su alcalde José Torres Hurtado al que acusan de no acogerse a la inversión de más de 10 millones de euros para el desarrollo del Plan Andaluz de la Bicicleta. Un paso atrás que para Izquierda Unida demuestra el atraso del gobierno popular. Hoy es 12 de marzo y eso significa que es el Día Mundial del Riñón, motivo por el que la Federación Nacional de Asociaciones contra las Enfermedades del Riñón han salido a la calle en este caso para que se prevengan las enfermedades de este órgano. Una enfermedad silenciosa que afecta a un 10% de la población y de la que se puede huir si cuidamos nuestra alimentación y a nosotros mismos. Por ello, hoy al ser Granada ha salido a la calle para concienciar. Sobre todo deberíamos de hacer una vida saludable, no fumar, caminar un poco y más que nada tener sobre todo de vez en cuando una revisión porque el diagnóstico precoz previene muchas enfermedades. Esta enfermedad sobre todo es la diabetes, la insuficiencia renal, la padece sobre todo por la diabetes, la hipertensión y otros problemas principales. Pasamos ahora a hablar de política municipal y en concreto con el Grupo de Izquierda Unida quien ha vuelto a denunciar la privatización del parking de la estación de autobuses o la vía que conecta el Parque Tecnológico de la Salud con el Estadio Nuevo Los Cármenes y el parking colindante. Una situación a la que ha respondido la concejal de urbanismo Isabel Nieto insistiendo en que es una concesión administrativa y que no hay ninguna irregularidad en ninguno de los dos campos. Seguimos en el Ayuntamiento de Granada y ahora con el Grupo Municipal Dupe y D y con su concejal y portavoz, Maito Laya, quien ha vuelto a denunciar un posible caso de oscurantismo en la gestión municipal pero en este caso en la de la Escuela Municipal de Flamenco de Granada y con su director, Antonio Vallejo. Una persona que resalta la edil, estuvo en las listas del Partido Popular y regenta un local que reúne bastantes irregularidades y que abrió sin los permisos en regla. La concejal recuerda que el 15 de noviembre del año 2013, lo que quiere decir hace prácticamente 16 meses, pidió por escrito al Ayuntamiento que le informase sobre la memoria económica y el presupuesto de la Escuela Municipal de Flamenco durante los años 2011, 2012 y 2013. Desde entonces, lo único que ha recibido UPyD es un amago de querella. Quedan apenas 10 días para que tengan lugar las elecciones autonómicas al Parlamento andaluz. Antonio Mayo por Izquierda Unida, Susana Díaz por el Partido Socialista o Juanma Moreno por el Partido Popular, que son los que tienen actualmente representación parlamentaria, se enfrentaron hace pocos días en un debate bastante comentado en las calles, motivo por el que hemos querido salir nosotros precisamente a la capital granadina y saber el grado de interés que despierta la política entre los ciudadanos. Como ya saben ustedes, el 22 de marzo son las elecciones al Parlamento de Andalucía. Entre el bombardeo mediático y la campaña preelectoral, es imposible no enterarse del llamamiento a las urnas. Vieron los granadinos el debate entre las principales fuerzas políticas. ¿Cuál es el partido que le parece que va a tener más fuerza? Y lo más importante, ¿cree que por la preocupación de la gente habrá una mayor participación ciudadana en las urnas? Granada opina. Todos me parecen iguales, promesas siempre en esta época. Al final la cruda verdad será dentro de unos años para constatarlo. ¿Respecto a cuál es la que veo con más fuerza? Si hablamos de fuerza inicial, ciudadanos y podemos. ¿Cuál va a triunfar o cuál va a ser la que quede una sobre otra? Pues yo creo que van a seguirlo con menos distancia entre una y otra, pero va a seguir el mismo escalonamiento de poderes, por decirlo así. Un poquito más de preocupación sí que hay. No sé si habrá más participación, pero preocupación sí. Participación creo que sí, pero no creo que haya a lo mejor mucho cambio en cuanto a partidos nuevos, partidos que están como empezando para cambiar un poco el asunto. Sí que creo que habrá más participación, pero creo que la cosa en Andalucía por lo menos, no sé si en España, pero estará entre PP y PSOE una vez más. Yo creo que no, que va a ser más o menos igual que siempre. Y aquí en Andalucía va a estar el Partido Socialista y el PP, son los más... Yo pienso que los demás están ahí, pero siempre van a quedar abajo. Es mi pensamiento. Yo eso entiendo un poco, pero yo creo que va a salir otra vez el mismo que está. ¿El PSOE? El PSOE y el Podemos. Y para las generales, no sé, las generales que el popular no lo voto yo ni borracho. Yo creo que si hay un poco de cambio, tú sabes, a veces ahí se quitan todos los corruptos, todos los señoritas de robar los dineros y a la cárcel. Yo a mí me gusta Ciudadanos. El muchacho, para haber empezado, creo que sí. Lo veo que tiene empuje. Además, cuando lo veo en la televisión me gusta la forma de actuar, de hablar. A lo mejor luego me equivoco, ¿no? Pero a mí sí me gusta ese muchacho. Como ven, opiniones de todos los gustos entre los granadinos. Repasamos ahora otras noticias en formato breve. Las parolas de Gran Vía recuperan su imagen original, finalizando las labores de reparación y limpieza originadas por pintadas con grafiti en los soportes y rotura indiscriminada de cristales. Unos trabajos que han durado 10 días y que han supuesto un gasto de casi 60.000 euros. El edil de mantenimiento Juan Antonio Merida ha apelado al necesario civismo ciudadano para evitar dañar bienes que son de todos, que proyectan la ciudad y cuya reparación implica un coste elevado. Granada huele mal. La subida de temperaturas más propia del mes de junio que de marzo ha sorprendido al área de medio ambiente y mantenimiento de la ciudad que se encuentra estercolando las zonas verdes de Granada con fertilizantes orgánicos compuestos en gran medida por heces. Este abono se caracteriza por utilizar sustancias provenientes de humanos, animales, vegetales y hongos que no provocan un olor agradable a su paso. Desde el Ayuntamiento esperan que se solucione en 48 horas. Y mala noticia para ustedes, ya que acabarán las temperaturas primaverales a partir de mañana viernes. Bajarán las temperaturas con una borrasca que afectará especialmente a la mitad norte del país. La llegada de una borrasca a la península los próximos días bajará las temperaturas en casi toda España con especial incidencia en el País Vasco, La Rioja, Navarra, Asturias, Cantabria y Valle del Ebro donde se espera un descenso de más de 10 grados. Bajarán las temperaturas a partir de mañana viernes, pero se lo detallamos en la previsión meteorológica de mañana 13 de marzo. Para mañana viernes se prevén cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y nubes bajas al final del día en el litoral. Los termómetros en la capital oscilarán entre los 5 grados de mínima y los 20 grados de máxima. Momento ahora para repasar la información deportiva. Nuevo entrenamiento del Granada Club de Fútbol de cara a ese partido ante el Rayo Vallecano del próximo sábado que se está preparando dentro y fuera del terreno de juego. Antonio Callejón, buenas noches. ¿Qué tal Jesús? Buenas noches. Sí, porque además de los entrenamientos diarios, lógicamente, el conjunto rojiblanco ha preparado un viaje hasta Vallecas para que toda la afición que quiera se desplace y anime a su equipo en estos importantes momentos. Viaja a la permanencia se ha llamado desde el club a esta invitación porque la plantilla y el equipo han dispuesto de forma gratuita cuatro autobuses para que su afición viaje el próximo sábado a Madrid. Y esta iniciativa ha sido todo un éxito porque todas las plazas de estos autocares se han agotado en poco más de 24 horas. Por otro lado, los de Abel Resino siguen preparando este partido ante el Rayo con casi todos sus jugadores. Glass y Diego Mainz siguen tocados y no han completado la sesión mientras que Rubén Pérez ha descansado para recuperarse de sus dolencias en el dedo del pie. Por último, la buena noticia ha sido la de Babín, que ayer se retiró al hacerse un esguince y hoy se ha ejercitado sin ningún tipo de problema. Como decíamos, el Granada juega el sábado ante el Rayo Vallecano a las 8 de la tarde y quien parece tener la llave para hacerle daño al conjunto de Paco Gémez es el media punta Rubén Rochina. Bueno, el Rayo es un equipo que tiene una idea de juego definida, pero es muy difícil saber cómo hacerle daño. Yo creo que depende también de la intensidad con la que salgamos nosotros, de apretarles a ellos. Sabemos que con la idea que tienen de juego a veces cometen esos errores arriesgando un poco demasiado y creo que ahí puede estar un poco la clave. Dejamos momentáneamente el fútbol y nos vamos a la Nive para adelantarle las previsiones meteorológicas de este fin de semana en Sierra Nevada y las actividades previstas en la estación de Esquil Granadina. Para el sábado se espera un cielo poco nuboso con precipitaciones débiles o localmente moderadas durante la segunda mitad del día, cota de nieve bajando de 2.000 a 1.400 metros. Mientras que para el domingo habrá intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso despejado, temperaturas en ligero descenso. En cuanto a las actividades previstas podrán disfrutar del ciclo de cine animado con la película Wall-E, así como el séptimo trofeo de esquí alpino en el Prado de las Monjas para este sábado a las 10 de la mañana. O también el primer trofeo Freelestay a Levin convocado a la misma hora el mismo día. Y por último, que no menos importante, aquellos que deseen esquiar bajo un manto de estrellas tendrán la oportunidad de hacer el tour guiado de 7 y media a 10 en Borreguiles y el esquí nocturno en las pistas del Río y Maribel. Y esta noche a partir de las 10, como siempre en Planeta Granada, les ampliamos toda la información del conjunto rojiblanco, Jesús. Pues a estar muy atentos a esa información y bonito detalle del equipo rojiblanco. Hay que animar al equipo hasta el final. Muchas gracias Antonio, hasta mañana. Hasta mañana. Y cita obligada la que tienen ustedes el próximo sábado en el Palacio Municipal de los Deportes de Granada a partir de las 9 y media con la tradicional visita del barrio a nuestra ciudad. En este caso para presentar su nuevo trabajo, José Luis Figuereo, con 250.000 seguidores en Facebook y millones de discos vendidos. Una cita obligada, pero eso sí, con el cartel de no hay entradas que podrán vivir en el Palacio de los Deportes. Se quedan con la información de la provincia y nosotros nos vemos mañana. ¡Que sean felices! ¡Esto es muy tópico decirle al mundo que el amor es un sentimiento que tiene lados claros y lados oscuros y las alegrías venaban los restos. Pero mi amor, es como un hilo que arregla y como se lo ha recogido. Pero mi amor, es como un hilo que arregla y como se lo ha recogido. Pero te mira que tú quieres, pero te mira que te digo que tú quieres, pero te mira que te digo que tú quieres. ¡Esto es muy tópico decirle al valiente al que juega con los amores que en la soledad son las cosas! Ya están aquí los primeros premios del aceite de oliva de la provincia de Granada. Hasta el 24 de marzo podrán las empresas y almazaras presentar las candidaturas en el marco de las siguientes categorías de aceites. Frutados verdes intensos, verdes medios, frutados maduros, ecológicos y procedentes de producción integrada. Que Granada tenga la empresa exportadora de mejores aceites del mundo, como es el caso de Maeva, pues es una satisfacción para los granadinos. Que estemos ganando premios, como ha denominado el Oscar del aceite de oliva en el mundo, almazaras granadinas, pues es una inmensa satisfacción. Que al mismo tiempo, los productos ecológicos que también estamos trabajando desde el sabor Granada, en nuestras denominaciones de origen, también es otro estímulo para el sector. El objetivo principal es premiar sabor y calidad para que Granada avance en su propio sello de identidad y marca para poder competir en un mercado autonómico nacional e internacional de creciente competitividad. Hoy se han celebrado unas jornadas técnicas sobre la ordenanza tipo provincial para la protección del paisaje. El primer paso para elaborar esta ordenanza tipo se dio en la red granadina de municipios hacia la sostenibilidad, con la elaboración de un diagnóstico sobre la situación de las infraestructuras de la distribución eléctrica en medios urbanos. Como saben, los granadinos en la red de municipios hacia la sostenibilidad, donde la componemos 73 municipios. Esa ordenanza nos la han pedido los municipios y la hemos puesto a disposición de ellos. Lo que se trata es que cada ayuntamiento tenga su legislación en regla para poder decir qué quiere proteger dentro de su municipio, para poder decir en su casco histórico qué quiere proteger, qué materiales tiene que poner. En definitiva, una autorregulación de su patrimonio. La Diputación proporciona esta herramienta a los municipios, siguiendo el camino marcado de proporcionar herramientas legales para mejorar la gestión local. La artista multidisciplinar, Emanuela Soria Ruiz, inaugura hoy su exposición Cosas que vimos en la sala ático del Palacio de Condes de Gavia. En esta exposición, el material se encuentra con la idea que se plasma en el papel, la arcilla o la luz, que puede resultar cegadora. En ese encuentro se crean ilusiones que también son inspiradoras. Con las diversas técnicas y las posibilidades que ofrece a un creador y a un artista por la naturaleza o la propia exigencia de imaginación, pero en cualquier caso poniendo encima de la mesa una propuesta nueva, absolutamente alternativa, y que viniendo de una mujer joven, granadina, y que tiene una formación ya tan amplia en Nueva York o en Alemania, gracias a la beca Manuel Rivera, pues yo creo que merece la pena apostar para que a partir de hoy podamos decir que algún día aquí expuso una estrella del arte que se llama Emanuela Soria. La exposición combina varias técnicas para dar lugar a trabajos que van desde pequeñas instalaciones a pinturas o fotografías en las que el sueño o el mismo fluir de las ideas toman sugerentes formas para el que las contempla. El presidente de la Diputación de Granada, Sebastián Pérez, ha firmado hoy en la mesa instalada en la puerta de la sede principal de la institución, en apoyo a la iniciativa legislativa popular para la protección de los enfermos de fibromialgia, a quienes ha mostrado su apoyo en presencia de la presidenta de la Asociación Granadina de Fibromialgia, Rosa María Fernández. Tenemos que apoyarlo porque este tipo de enfermedades que afectan nada más y nada menos que al 5% de la población de toda España, pues yo creo que merece la atención necesaria. La Diputación Provincial ya la ha manifestado a la presidenta y a la Junta Directiva su apoyo incondicional para todos estos enfermos y desde luego yo lo que espero es que prospere esta iniciativa legislativa popular y que cuanto antes podamos seguir en la línea de la investigación, de conocer más y mejor esta enfermedad y de ayudar a estos enfermos y a sus familias que tanto lo están necesitando. Junto con más de un centenar de asociaciones y federaciones que representan a los afectados por fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, Agrafín se ha sumado a la campaña para recoger las 500.000 firmas necesarias para llevar al Congreso una iniciativa legislativa popular que les dé protección sociolaboral, económica y de salud.